Oye, deseo que puedas sanar de ese problema del que no hablas con nadie. Te mando un abrazo. Oh, pero qué carajos que estoy jugando, güey. Este juego está bien pincho sobrevalorado. ¿Por qué me hacen jugar esta mierda, Wengis? ¿Qué carajos es eso? ¿Una flor? Flowey, la flor jamás había escuchado a un hombre tan estúpido. Alguien debería enseñarte cómo funcionan las cosas, eh. ¡Ya era hora, güey! Por aquí abajo el amor se comparte... ...con estas pequeñas bolitas de amistad. ¿Estás listo? ¡Muévete! ¡Pilla todas las que puedas, estúpido! ¡No voy a caer en tu trampa! Probemos otra vez, ¿vale? ¡No, cabrón! ¡No quiero que me des amor, estúpida! ¿Es una broma? ¿Eres tonto? ¿Qué me dijiste, imbécil? Parece que sabes lo que está pasando aquí, eh. Oye, güey, ¿te sientes bien? Ahora sí, está bien, está bien. Aceptaré tu amor. Dame un poco de amor. Es que, güey, ¿era broma? ¡Maldita sea! ¡Pucha madre! ¡Muere! ¿Pero cómo que muere? ¡Viste flor de mierda! ¡Pensé que eras mi amiga! ¡Nani! ¡Adiós, estúpido! ¡Jamás había visto una vaca tan sexy! ¡Déjame peinó! ¡Mierda! ¡Se me olvidó que no tengo cabello! ¡Oh, pero ¿por qué te vas tan rápido? ¡Mierda! ¡Ven! ¡Eso va a te escapar de mí! ¡Oh, qué es esto de acá, eh! La sombra de las ruinas se cierne, llenándote de determinación. ¡¿Quién escribe estas porquerías?! ¡Bienvenido a tu nuevo hogar, está culerísimo! ¡No te encuentres con un monstruo! ¡Entrarás en una lucha! ¡Entabla una conversación que yo no vengo a conversar con los monstruos! ¡Yo vengo a partir madres! ¡La ruta genocida! ¡Te has topado con el maniquí, te voy a partir tu p... ¡Madre, maniquí! ¡El jefe final del juego, muere! ¡Ven por acá, ven por acá! ¡No, si te voy a tocar! ¡Te voy a tocar ese trasero, mía! ¡Mira qué bella rana! ¡Muere, maldito! ¡Ven por acá, ven por acá, tu hielosito! ¡Ven, dame la mano por un momento! ¡Mmm! ¡Sabía que te gustaba, vaquita! ¡Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño! ¡Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil! ¡No! ¡¿Por qué me abandonas?! ¡Así son todas las mujeres! ¡Una vez más me ha pasado! ¡Y tengo que caminar por la acera solito! ¡Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe! ¿Y por qué, si yo era tan bueno, toda esta mierda tú me hiciste? ¡Lo más cabrón es que tú lo ves como un chiste! ¡Estaba detrás del pilar! ¡Siempre, Toriel! ¡Voy a maldecir el día en que naciste! ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Dice, llévate uno! ¿Te llevas un caramelo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Caramelo monstruo! ¡Oh! ¡Pero qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Oh! ¡Quiero otro! ¡Quiero otro! ¿Te llevas un caramelo? ¡Oh! ¡Pero claro que sí! ¡Nadie se dará cuenta que agarre más de uno! ¡Te llevas otro caramelo! ¡Qué desagradable! ¡No hay nadie viendo! ¡Pero agarrar otro! ¡Llévate uno! ¡Te llevas un caramelo! ¡Claro que sí! ¡Nadie se dará cuenta! ¡Te llevas otro más! ¡Te sientes como la escoria de la tierra! ¡Así es! ¡Ese soy yo! ¡La mera escoria de la tierra! ¡Me llevaré otro! ¡Has agarrado demasiado! ¡Así muy rápido! ¡Los caramelos se caen! ¡Esparciéndose por el suelo! ¡Madre! ¡Agárralos del suelo! ¡Cómetelo! ¡Caramelos! ¿Ahora qué? ¡Jabrón! ¡Wismichu se acerca dócilmente! ¡Está bien pinche Wismichu! ¡Te voy a partir tu pu... ¡Madre! ¡Muere maldito! Sé lo que van a decir en los comentarios los gilipollas que ven este video y que se creen más inteligentes que yo ¡El calamardo! ¡Pero podías hacer un pinche gameplay de la ruta pacífica! ¡Pero yo te digo a ti, estúpido! ¿Quién es calamardo tuyo, imbécil? Ok, ok, por aquí ¡Puta madre! Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela o caramelo? ¡Caramelo! ¡Y más si es lo tuyo, chiquita! ¡Te cuidas! ¡Te vas por la sombrita! ¡Otra vez! ¡Madre! ¡Me sigue hablando la hija de pu... ¡Ah, maldita! ¡Con que decidiste pegarme el error de tu vida, gilipollas! ¡Maldita sea otra llamada! ¡Ya déjame en paz! ¡Ay, otro mensaje del estúpido de Bob Esponja! Saber que el ratón algún día podría abandonar su hoyo y conseguir el queso... ¡Te llena de determinación! ¡Voy a vomitar! ¡Teta, zeta, 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 zeta! ¡Deja de dormir, estúpido! ¡Aquí viene Napstablock! ¡Qué clase de nombre estúpido es Napstablock! ¡Muere, vas! ¡Arda! ¡No, pero no llores, güey! ¡No es para tanto! ¡Te lo prometo, maldita sea! ¡Taa, toma! ¡Oh, Mike Wazowski, ¿eres tú? Caíste en las drogas, ¿verdad? Por favor, no te metas conmigo, no me... ¡No, no, no! ¡Yo no puedo quedarme callado si alguien consume drogas! ¡Dile no a las drogas, Wazowski! ¿Qué es esto? ¡Has encontrado el cuchillo de juguete! Ok, perfecto. ¿A mí de qué me sirve el maldito cuchillo de juguete? ¡Maldita sea! ¡Estoy enfrente de ti, güey! ¡Ya tienes que hablarme! ¿Hueles eso? ¡Oh, sí! ¡Hueles a tiércol! ¿Sorpresa? ¡Es una tarta de caramelo con canela! Pensaba que podríamos celebrar esta llegada. Ok, celebremos, celebremos. ¡Vamos, vamos! ¿Quieres a tarta? Y también es a tarta. Es aquí. ¿A dónde vamos? ¿Al cuarto? ¡Una habitación! Espero que te guste. ¡Sí, vamos! ¡Entremos! ¡Por fin! ¡Solo por esto jugué! ¡Este juego! ¡Por fin! Escena de sexo. Roll 34. Me está acariciando la cabeza. Esto va a llevar a un buen lugar. ¿Se quema algo? Siéntate como en casa. ¡No! ¿A dónde va? Este es el peor cuarto que he visto en mi puta vida. Z, 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 z. ¡Oh! Me dejó. ¡Un pie! ¡Ah! ¡Jesse! ¡Me espantaste! ¡Oh! Es el cuarto de Toriel. A ver, ¿qué? ¿Qué? ¡Echase un vistazo! ¡Oh! Deben ser las pantaletas de Toriel. ¡Qué escándalo! ¡Oh! Es el cajón de los calcetines de Toriel. A ver. A ver, a ver. Es el diario de Toriel. ¡Oh! Leemos el pasaje. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin! Estoy seguro de que hablarás sobre lo guapo que soy. ¡Ja, ja! ¿Por qué quería el esqueleto? ¿Una amiga? ¿Por qué se sentía huesolo? ¿O huesolo? ¿Cuándo puedo irme a casa? ¿Qué? Pero sí. Ahora esta es tu ca... ¿Qué? ¡Esta no es mi casa, maldita anciana decrépita! ¡Quiero salir de las ruinas! Tengo que hacer algo. Quédate aquí. Ok, maldita sea. Ok, maldita sea. ¿A dónde te fuiste, anciana decrépita? ¡Estás aquí abajo en el sótano! ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! ¡Agárrame de la mano! ¿Deseas saber cómo volver a casa, cierto? ¡Sí, güey! ¡Te lo he dicho desde el segundo uno! Al frente se halla el final de las ruinas. ¡Sí, sí! ¡Ya cállate! Lo único que quiero es salir de aquí, maldita sea. ¿Tanto quieres marcharte? ¡Sí, güey! ¡Ya! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Maldita sea! ¡No! ¡No me hagas hacer eso, por favor! ¡Toma! ¡Muere! Continúa caminando. Tan lejos como puedas. ¡Eso es lo que intento! ¡Pero no te quitas del medio, maldita vaca! Asgore. No dejes que Asgore tome tu alma. ¡Cállese, maldita vaca! ¡Ya, güey! ¡Por fin te quitas del medio, maldita! Espero que esté satisfecho con tu elección. ¿Qué? ¿Qué da tanta gracia, güey? Cuéntame el chiste, maldita. Ven por acá. Te voy a arrancar desde la raíz. ¿Qué? ¡Apenas está empezando el juego! ¡Qué putas! ¡Es Toby Fox! Esto me está dando miedo. ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡Te vi, maldita TV! ¡Muéstrate imbécil! Díganme que lo vieron, por favor. Me estoy volviendo loco. Undertale.exe es más aterrador de lo que pensaba. Hay alguien detrás de mí. Por favor, ayúdenme, humano. ¿No sabes cómo saludar a un nuevo colega? ¡Mi culo! Date la vuelta y dame la mano. Eso no es humano, no lo hagas. Genial, otro payaso de mierda en mi vida. ¿Cómo así necesitará otro? Rápido, escóndete detrás de esa lámpara de forma conveniente. Ok, excelente. Esa es comedia de la buena. Oye, esa es la música que utiliza el 99% de los creadores de contenido. Incluyéndote a ti, lecho. Güey, pues es que esa madre no tiene copyright, güey. Está chida la rola. ¡Cállate, bastardo! No te preguntes si tenía una copyright. Ok, continuemos con el gameplay. Solamente quiero saltar todos los malditos diálogos. Imagínate que no los hubiera saltado todas. Estaría aquí toda la puta mañana leyendo diálogos de mierda. ¡Maldita sea la madre! ¿Qué es esa mierda? ¡Mátalo! ¡Ay, güey! Estaba bien culero. ¡No! Pues, como estaba diciendo sobre un diner... ¡No! 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 ¿Entienden? Porque yo lo maté. Alguien ha estado fumando aperitivos para perro. ¿Cómo que fumando? ¡Chis güeyes cricosas! Ok, ok, otra vez, otra vez, otra vez. Hola, soy un muñeco de nieve. Quiero ver el mundo, pero no puedo moverme. ¡Qué triste! Si fuera tan amable, viajero, por favor, toma un trozo de mí y llévalo lejos. ¿Qué dices? No, ya veo. Pues, buen viaje. Ok, está bien, cambio de opinión, te llevaré conmigo. Gracias, buena suerte, has conseguido el trozo del muñeco de nieve. Ah, bueno. ¡Ah, electrocutual estúpido! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! Ah, es por este camino. ¿Quién lo diría? Ah, pero ¿quién es este sujeto tan bellísimo? Se parece a un tal calamardo. Ah, dicen que está muy sexy. No entiendo por qué no vendo nada. ¡Ah, un cliente! ¿Te apetece algo de ladito? Claro que sí. ¿15 de oro? Estás pero estúpido. Por eso no vendes nada. Ok, teme uno. ¿Quieres nieve frita? No, ¿qué creas el estúpido vende nieve frita? Los crucigramas son muy fáciles, pero es la misma solución. Tan solo relleno todas las casillas con la letra Z. Porque cada vez que miro un crucigrama... ¡Todo lo que puedo hacer es broncar! ¡Comedia de calidad, güeyes! ¿Qué carajo es esto? ¿Un mapa del tesoro? ¡Oh! ¡Oh, está aquí arriba el tesoro! ¡Vamos, entre tres piedras! ¡Es ahora o nunca seré rico! ¡Jamás tendré que volver a trabajar en mi puta vida! ¡Hay un interruptor escondido en la nieve! ¡Click! ¡Oh, por fin! ¡Por fin! ¿Y el tesoro? ¿Dónde está mi oro? No puede ser que es este juego satánico. ¿Qué es ese olor? ¿Dónde está ese olor? Si tú eres un olor... ¡Identíficate olor! ¡Ja, ja! Pero qué perritos tan ciegos. Oh, no, está bien. Te perdono porque son dos perritos. Muy bonitos. No, no hagas eso. ¿Qué? ¡Me atacan a pesar de haberlos perdonado! ¡Maldita sea! ¡Están horribles las batallas de este putt juego! ¡Me bajan un chingo de vida! ¡No mostraré más piedad! ¡Ja, ja, ja! ¡Mate a tu esposa! ¡Muere, maldita! Esto les enseñará a no meterse con calamarda. ¡El del pito más grande! ¡Ja, ja! ¡Oh, pero qué puzzle tan fácil, cabrón! ¡Oh, no! ¡Maldita sea! ¡Pero qué puzzle tan fácil, cabrón! ¡Maldita sea! ¡Es el puzzle más fácil que he visto en mi vida! ¡La primera! ¡Oye! ¡Te va a encantar este puzzle! ¡Ves estas baldosas! Comenzarán a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Las baldosas amarillas son eléctricas. Te electrocutarán. Las baldosas verdes hacen sonar una alarma. Si las pizzas tendrán... Las baldosas cruxas tienen esencia. Las baldosas cruxas tienen esencia. Si quieres, pero si huele esa naranja. Si una baldosa azul está junto a una amarilla, el agua también te electrocutará. ¿Qué te ha parecido? ¿Queda claro? Ah. Claro. ¡Prepárate! Oh, no. Este será mi final. ¿Cómo podré recordar todos los colores, maldita sea? ¡El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Pobre perdedor! El perro está mirando a la nieve de una forma vacía esperando a transformarla en arte. Oh, no. Este perro es un artista. Yo, perro, también soy un artista. Toco el clarinete. Algún día lo tocaré para ti. Hola, hola, nena. ¿Qué haces aquí? ¡Una furra! Calamardo. ¿Realmente podrías caer tan banjo solo para hablar con una chica? Oh, ¿pero qué es esto? Es un montículo de nieve. Esto es un montículo de nieve. Esto, sin embargo, es un montículo de nieve. Sorprendentemente, esto es un montículo de nieve. Ya sé qué es esto, un montículo de nieve, ¿verdad? ¿Qué carajos? No. ¡Un perro! Agüe, oh, qué bonito perrito tan chiquito. ¡Su puta madre! Es el greater dog, pero este es mi compa artista, así que le mostraré piedad. Tranquilo, perrito artista. Te comprendo totalmente. Yo también soy un artista. Te perdón. ¿Qué? ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que pasa con los perros de este lugar? ¡Que no quieran que los perdone! ¡Ah, la verga! ¿Qué son esas huellas? ¡Auxilio! Cueva congelada. ¿Qué es esto? Es una puerta. ¡No me digas, pedazo de imbécil! ¡Bienvenido a Snowden! ¡Hola, viajero! ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Hola, mami! ¡Oh, conejita, eh! Quiero comprar una armadura para siete de defensa. ¡Y tiene abdominales! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Teléfono! ¡Llamar a Toriel! ¡Ok, vamos a llamarla! Comunicando. Pero no vino nadie. ¡Ah, sí es cierto! ¡Es que está muerta! ¡Vamos a entrar a la posada! ¡Hola, conejita de Playboy! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido a la posada nevada! Una noche son ochenta de oro. ¡Ora, ora! ¿Así de directo me estás ofreciendo tu cuerpo? ¿O qué tal si paso sin pagar, eh? ¡No puedo entrar! ¡Pero qué puta madre! ¡Qué pichajota más estúpido! ¡Este cabrón está bien mal dibujado! ¿Sabes qué es bonito? ¡Esos perros casados siempre ponen regalos para el otro bajo el árbol! ¡Ya no los van a poner porque me los chingué! ¡Ja, ja! ¡Ey! Tú también eres un niño, ¿verdad? No sé por qué llevas una camiseta de rayas. ¡Puta! ¿Qué solo los niños pueden llevar camisas de rayas o qué, maldita? ¡Tú no impones las reglas de la moda en Undertale! ¿Acaso eres la policía de la vestimenta o qué? Siento que si no le doy dinero a este Winnie Pooh mamado, ¡Me va a romper las piernas! ¿Qué es esta madre, güey? ¡Este güey está bien borracho! ¡GPi! ¡GPi! ¡Cantinero, sírvame una chela que vengo a ahogar mis penas! ¡No mames, videogame donkey! ¡Soy tu fan, cabrón! ¡Me encantan tus videos! ¡Este perro está jugando póker contra sí mismo! ¡Pero qué autista! ¡Parece que está perdiendo! ¡El mismísimo satanás! ¡No! ¡Rápido salta el pu... ¡Dialogo! ¡Ay, no mames! ¿Qué está pasando? ¡Se me está congelando la pantalla! ¡Oh, no! ¿Quién es ese vato? ¡Tiene una forma de pene! ¡Ya cállate! ¡Hoy no tengo tiempo de tus mamadas! ¡Este joven vez de llamarse Undertale! ¡De llamarse Underdialogo! ¡Mierda! ¡Escuchen cómo estoy! ¡Dándole la tecla de Enter! ¡Pásale! ¡Ya güey! ¡Te voy a partir tu madre! ¡Madres! ¡Te le bajo nada más 14 de vida al cabrón! ¿Por qué hago tan poco daño? ¡Explíquenmelo comentarios! ¡13! Mientras más la mamas más me crece ¡Cállate maldito! ¡No puede ser! ¿Pero qué ataque es este? ¡Un perro! ¡Oye, perro estúpido! ¡Uy! ¡Sabía que este güey se me hacía conocido! ¡Ese Eustacio del perro cobarde! ¡Güey! ¡Están bien cabrones esos ataques! ¡Concha! ¡No mames! ¡Ya valipito! Bueno, ok ¿Qué carajo? ¡Está claro! ¡No puedes derrotarme! ¡¿Qué?! ¡Te perdonaré humano rojo! ¡Tú me vas a dar la batalla de tu vida! ¡Y yo te la voy a quitar! ¡Es tu oportunidad de aceptar mi piedad! ¡No te quiero! ¡Aceptar es la piedad! ¡Ah! ¡Sí me lo chingué! ¡Pobre pápido! Bueno, no se murió al cien, papus! ¡Qué bueno! ¡Ay, Drake! ¡Sí! ¡Se murió en serio! ¡Qué he hecho! Bueno, continuemos con nuestro gameplay ¡Ay, cabrones! ¿Quién fue el cabrón que eructó? ¡Qué asco! ¡Esto es una flor eco! ¡Repite lo último que oyó una y otra vez! Ok, veamos ¡Esto es una flor eco! ¡Repite lo último que oyó una y otra vez! Ok, veamos ¡Vaya! ¡Sí funciona! Debe de haber un secreto en esta cascada ¡He jugado demasiados videojuegos para saberlo! ¡Lo sabía! ¡Soy el mejor! Hay un tutú tirado en el suelo ¿Lo tomas? ¡Lo tomo! ¡Lo pondré ahora mismo! ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo con este shader! ¿Desde cuándo me instalaste Optifine? ¡Para Undertale Legion! Perdón, güey, si quería que el video se viera más chido, bro ¡Ay, pues la verdad sí se ve más chido, eh! Pero para la próxima vez ¡Pregúntame, tonto! ¡Ah, qué está pasando! ¿Qué es ese güey que está arriba? ¡Es el güey! ¡Es el güey de Capcom! ¡Arthur! ¡No, no vengas a por mí, pedazo de concha de tu madre! ¡Ah! ¡Carajo! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Tiene una lanza! ¡Una lanza! ¡Un tridente del Minecraft! ¡Oh, se desapareció en la noche! ¡Tiene poderes! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Por tu culpa, casi me matan! ¡Se tropezó la estúpida! ¡Qué estúpida! ¡Oh, no, no! ¡Qué es este! ¡Oh, es bellísimo! ¡Concha, me está pegando con sus bíceps! ¡Son grandísimos! ¡Aaron, pásame tu rutina de gimnasio! ¡Me quiero poner igual de mamado que tú! ¡Y hasta tener una cola de sirena! ¡Ah, tiene una cola de sirena! ¡Es mujer y se llama Aaron! ¡Calamardo, es 2023! ¡No puede ser bromas de eso, güey! ¡Ay, si es cierto! ¡Perdónenme! ¡Ya me van a cancelar! ¡Pinche generación de cristal! ¡Oh! ¡Ya vi por qué no le había hecho tanto daño a Papyrus! ¡Podría spamear la Zeta! ¡Y darle un chingo de madranzas! ¡Oh, sí! ¡Sí quiero mirar en el telescopio a ver si veo a Toriel en su casa en calzones! ¡Ah, pero está muerta! ¡Mira la pared! ¿Pero qué pared? ¡Concha, aquí arriba! ¡No hay nada, cabrón! ¡Qué rico! ¡Estoy entrando en un área secreta, güeyes! ¡Jamás nadie había pasado por aquí! ¡Oh, madre! ¡Esto es una plataforma voladora! ¡Oh, no! ¡Otra vez le instalaste Opti-Final Undertale! ¿Verdad, Lechu? ¡No, güey! ¡Esta vez yo no fui, te lo prometo! ¡Oh, qué concha! ¡Esto me está dando miedo! ¡Qué canajos! ¡No mates el pinche caballero del Zodiaco! ¡Aguanta, pero yo no creo en los horóscopos! ¡Soy cáncer ascendido en Capricornio! ¡Con pene de escorpión! ¡Me quiere inducir de a huevo al mundo del horóscopo! ¡Eso es para ignorantes solamente! ¡Ay, cabrón! ¡Aquí ya no me va a dar! ¡Oh! ¡No, por favor, no! ¡Por favor, déjame! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh, mi cabeza! ¿Qué? ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué carajos! ¡Le cortó la cabeza al niño de la playera de rayas! ¡Qué carajos acabo de ver! ¡Voy a necesitar ir al psicólogo después de esto! ¡¿Qué?! ¡No se murió, maldito! ¡Ya estaba casi llorando por tu pérdida! ¡Tío, qué mala suerte tienes! ¡Sí, güey! ¡Mi suerte está de la verga! ¡Porque esperaba que te hubieras muerto! ¡Y así este juego por fin fuera bueno! ¡Y estuviera interesante! ¡Ah, estúpido! ¡Se cayó el imbécil! ¿Qué es esta gota de cum? ¡Es un espermatozoide! ¡Ay, qué pedo! ¿Qué es eso? ¡No! ¡He visto demasiado internet! ¡Para saber cómo va a terminar eso! ¡Internet! ¡No hagas de las tuyas! ¡¿Qué es esa madre?! ¡Está bien! ¡Kawaii, ¿tú sí me?! ¡Soy... ¡Onion-san! ¡No me podría importar más de 3 kilos de verga! ¡Tu nombre! ¡Visitas Waterfuck! ¡Cállate, estúpido! ¡Cállate! ¡Deja de seguirme! ¡Porque a donde quiera que voy! ¡Me sigue un decrépito amarillo! ¡Ya, que empiece la batalla para matarlo! ¡Estoy harto! ¡Ya te veré! ¡Pásatelo bien! ¡Sí, cállate, estúpido! ¡Cállate! ¡Ay, por fin! ¡Qué bueno que solo puede estar en agua el hijo de perra! ¡Piano, yo soy experto en instrumentos! ¡Quítense la cerilla de los oídos! ¡Y preparen sus papilas gustativas! ¡Para maestro calamardo! ¡Oh, piedra en forma de toro, yo te ruego! ¡Mata al pulpo de mierda que vive en el lago de allá atrás! ¡Para que no moleste a nadie más en su puta vida! ¡Ay, yo quiero un paraguas! ¿Tomas un paraguas? ¡Sí, quiero un paraguas! ¡Se lo voy a poner a la estatua para que no se moje! ¡Detective colpito más grandísimo del mundo! ¡Titanísimo! ¡Perfecto espécimen! ¡Bendecido la tierra por tocar mis pies! ¡Es un artefacto legendario! ¿Lo tomas? ¡Obviamente sí! Llevas demasiados... ¡Madre! Me va a tener que tirar esta chingadera. ¡Desechas guante duro! Tomar, llevas demasiados perros. ¡Qué carajos! ¿Cómo que llevo demasiados perros? ¡What? ¡Yo jamás agarré un puto perro! ¡Un pequeño perro blanco! ¡Está profundamente dormido! ¡Pues lo voy a usar, supongo! ¡Despliegas el perro! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¿Qué? ¡El perro absorbe el artefacto! ¡Regresa aquí! ¡Bola de pelos! ¡El artefacto legendario! ¡Por eso maté a los de tu especie en este mundo maldito! Oigan, esto está muy chill. ¡No! ¡Y aquí está este ca... ¡Ey! ¡Tienes un paraguas! ¡No! ¡Alucinante! ¡Yo jamás te invité a mi paraguas! ¡Oh! ¡Concha! ¡Te voy a dejar acá, imbécil! ¡Ey! ¡Ya he mirado! Ondine no está por ahí, así que supongo que te veré después. ¡Ja, ja! ¡Y se va por la maldita lluvia! ¡Oh! ¡Este mundo está lleno de personas bien tontas! ¡No otra vez! Tío, Ondine es tan guay. Le da palizas a los malos y nunca pierde. Si fuera un humano, me haría piso en la cama todas las noches. ¡Pues qué humano tan marija! Así que, una vez, tuvimos un proyecto escolar. ¡No me toques las pelotas! ¡Nadie te preguntó! ¡Pinche juego está lleno de diálogos basura! ¡Oh! 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 ¡Qué carajos! ¡Es bellísima! ¡A lo lejos! ¡Pueden ver Disneylandia! ¿Estás admirando el castillo de Disney? Sí, bastante chido. ¡Adiós, estúpido! ¡No! ¡Era para que te quedaras ahí! ¡Te iba a abandonar como lo hizo tu papá! ¡Ey, mira, aquí hay otro! ¡Aquí hay otros paraguas! ¡Agarra uno y vete a la verga! ¡No me digas que aquí está el castillo! ¡Otra vez los shaders Optifine! ¡Es hora de batallar contra el caballero del Zodiaco de nuevo! ¡Qué son esos lunares azules! ¡Ay, güey! ¡Casi me mata! ¡¿Por qué no me dice este maldito juego a dónde debo de ir?! ¡Mi instinto maternal dice que es por acá! ¡No era por acá, concha! ¡Joder, cada vez va más rápido! ¡Ok, esta vez sí tiene que ser por aquí! ¡Lo sé con mi corazón! ¡Me lo dijo Patrick Swayze! ¡Ay, excelente! ¡Escapé de su... ¡Oh, no! ¡No, no hay salinda! ¡Oh, no! ¡Me tendré que enfrentar al caballero del Zodiaco! ¡Ok, brother! ¡Pero no podrás con un cáncer! ¡Ascendido en Capricornio! ¡Con el pene de escorpión! ¡Venga, levántate! ¡Cala! ¿Eh? ¡Eso soy yo! ¡Es un hombre bonito! ¡Gracias! ¡Ay, ya me cayó bien esta persona! ¡Yo me llamo! ¿Cómo te llamas, güey? ¡Termina la oración! ¡Maldito juego! ¡Esta bicicleta tiene un efecto de sonido! ¡Hombre, esta es la mejor parte del juego! ¿Bob Esponja, eres tú? ¡Nos volvemos a encontrar mi némesis! ¿Quieres aporrearlo? ¡Nah, ya te he humillado lo suficiente! ¡Adiós! ¡Qué carajos! Demasiado intimidado para luchar contra mí, ¿eh? ¡Mi primo! ¡Se cogió a mi prima! ¡Cállate, no me importa! ¡Tanto diálogo de mi mierda! ¡Madomi, bloquea el camino! ¡Ni modo, madomi! ¡Te voy a hacer mierda! ¡Trá! ¡Nah, ya! ¡Qué fácil! ¡¿Qué?! ¡Eso es maldita trampa! ¡Este güey es un pelele! Espera, ¿qué clase de insulto es pelele? ¡No me juzgues! ¡Au, pelele! ¡Oye! ¡Me estás copiando mi insulto! ¡Por fin una buena batalla en este juego de pacotilla! ¡Pelele! ¡Pelele! ¡Deja de usar mi insulto! ¡Te voy a cobrar copyright! ¡Este güey está bien deschavetado! ¡Se está riendo solo! ¡Ahora verás mi auténtico poder! ¡El confiar en gente que no sea basura! ¡Necesito ese poder en mi vida, güey! ¡Estarás atascado luchando contra mí! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Ay, no! ¡Pero tengo que terminar este video ya, güey! ¡Deja de reírte, maldito maniático! ¿Y esas gotitas de cun? ¡Es la gota de cun en el espermatozoide vivo! ¡Me está ayudando! La forma de este caracol me parece familiar. Lo he visto antes. ¿Debajo de mis pantalones? ¡Oh, genial! ¡Una carrera de caracoles! Los caracoles corren y si el caracol amarillo gana, tú ganas. Jugar cuesta 10 de oro. Ok, veamos. Pulsa Z repetidamente para animar a tu caracol. ¡Joder! Escuchen esto. Jamás había presionado Z tan rápido en mi vida. ¡Listo! ¡Sí, güey! ¡Ya empieza! ¡Vamos! ¿Qué carajos, güey? ¿Por qué se puso de cabeza? ¡No puede ser! ¡Qué mierda! Estas carreras están truqueadas. Esto es una estafa. Regrésame mis dios de oro. Pedazo de escorio. Después de una gran comida, me gusta tumbarme al suelo y sentirme como una basura. ¡Cielos! Tenemos más en común de lo que pensaba. ¿Te unirías a mí? Sí. Vale, sígueme. ¡Banda! Esta es mi actividad favorita. En la vida real. Y en este juego. Que también es una basura. ¿Qué significa la vida? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Si el jabón se cae al piso. ¿Se ensucia el jabón o se limpia el piso? Venga, tengo basura genial a la venta. ¡Cielos, por fin! Un vendedor de finos gustos. Vamos a venderte unas cosas. ¡Ja! Intento deshacerme de mi basura. No juntar más. ¡Joder! ¿Entonces para qué hay un maldito botón de vender? He oído que si quieres vender cosas, la aldea Temi es el mejor sitio. ¡Puta madre! ¿Dónde está esa mier... Güey. No lo recuerdo. ¡Oh! ¡Concha! Detrás de ti. Oh, ya sabemos quién habló enfrente de esta floreco por última vez. ¡Oh, no, no! Por favor, ya te dije mi signo zodiacal. Claro, sí. Soy el signo zodiacal siete, sí. Siete almas humanas. Con el poder de siete almas humanas, el rey Asgore podrá destruir por fin la barrera. ¡No me importa, güey! ¿Quieres pelear o hablar? ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! Ondine, te ayudaré a luchar. ¿Qué? ¿Era tu compa o no? Te compartí mi paraguas. Ey, lo has conseguido. Ondine está justo delante de ti. Espera. ¿Contra quién está luchando? Ay, no puede ser. No puede ser. Si hubiera un premio Nobel para la estupidez... ¡Te lo darían por lástima! Ey. ¿Otra vez tú? ¿De dónde sales, concha? Dan ganas de cortarte la cabeza. Tío, nunca he tenido que preguntarle esto a nadie. No, no quiero ser tu novio. Eres humano, ¿verdad? Ay, güey. Odio, odio tus entrañas. ¿Qué? ¿Qué dijiste, bastardo? ¡Eso fue la gota que derramó el vaso! ¡Deja de hablar para poder matarte! Ey, espera. ¡Socorro! ¡He tropezado! Bueno, tú lo salvas. ¡Adiós! ¿Qué has ahí parado? Ven aquí, colegui. Ni de pedo. ¡Adiós! Ondine, me has salvado, ¿eh? Ha huido. Ey, te equivocas. Ha ido a conseguir ayuda. Volveré en cualquier... ¡No, güey! ¿Qué no entiendes? ¿Que no voy a regresar? Odio tus entrañas. ¡Noc, nac, 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 nac! A ver, ahora voy a regresar. A ver, Ondine. ¿Quieres pelear o qué putas madres? ¡Ay, no está, maldita cobarde! ¿Ya? ¡Siete! ¡Ya sé! ¡Ya sé, güey! ¡Ya sé! ¡Ya lo has dicho miles de veces! ¡Vamos a partirnos la madre! ¡No puedes ir! ¿Por qué este maldito juego tiene tantos diálogos aburrintos? ¡Vamos a pelear o qué! ¡Ay, por fin, güey! ¡Pam, pam, pam! ¡No, ma! ¡Te bajé bien poco! ¡Mientras seas verde no puedes escapar, concha! A menos que aprendas a enfrentarte al peligro. ¡No aguantarás ni un segundo contra mí! ¡Eso sonó anuncio de página pornográfica! ¡Pam, pam, pam! ¡Oh, mierda! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ay, cabrón! ¡Eso no se vale! ¡Avísame! ¡Huele a sushi! ¡Ay, perdón! ¡Es que se me salió la riata! ¡Incluso si pudieras derrotarme! ¡Termina la oración, concha! ¡Maldita sea! ¡Cómo les encanta el drama en este maldito mundo! ¡Huele a sushi! ¡Ya te dije! ¡Que perdón! ¡Que se me salió la riata en el pantalón! ¡Cualquier otro ya estaría muerto! ¡Ay, maldita sea! ¡Déjale hablar y pelea! ¡Muere de una vez, maldito mocoso! ¡¿Qué?! ¡Nadie me dice mocoso porque mi voz está medio gangosa! ¡Estás a punto de morir y de valer pitísimo, Ondaín! ¡Te voy a dejar caer la riata! ¡Mi nombre es Calamardo Detective Titanísimo! ¡Con el pito grandísimo! ¡Ya! ¡Eras más fuerte de lo que pensé! ¡Pero qué diálogo tan más basura! ¡Vamos ya, muérete! ¡Tengo un juego que terminar rápido! ¡Para no hacer más de tres videos! Así que, aquí es donde termina ¡Ah, ya! ¿Ya voy a terminar el juego? ¡No! ¡Tamadre! ¿Entonces para qué me das esperanza? ¡No moriré! ¡Alfis! ¡Azgore! ¡Papiro! ¡Oh, maldita sea! ¡Más diálogo! ¡Como que hay una segunda etapa! En nombre de los sueños y esperanzas de todos ¡Te derrotaré! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí, campeona! ¡Maldita sea! ¿Por qué no se acaba esta puta batalla? Si algún día juegan Undertale Asegúranse de tener, no sé ¡Seis horas libres en su calendario, maldita! Bienvenido ¡Ja, ja! No les alcanzó el letrero Y estos caballeros del Dark Souls ¡Qué pedo! A la madre, este negro de tres metros Está haciendo un movimiento muy extraño No me da confianza ¡Tralalá! Soy el señor del río O la señora del río ¡Ey! Cuidado con solo mencionar dos géneros ¡O te van a cancelar, güey! ¡Es 2023! ¡Tralalá! En alguna parte Es martes Así que ten cuidado ¡Qué carajos! Martes 22 de agosto En 2023 Un minuto para las 6 pm Jamás había jugado un juego tan cringe Laboratorio Ok ¡Ah, qué carajos! ¡Ahí estoy yo! Como cuando te ves a ti mismo en las cámaras de Locks Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo le da alegría cosa buena ¿Qué carajos? ¡Lisa Simpson! ¡Maldito juego plagiado! Hola, soy la doctora Alphys No, no, no Tú eres Lisa Simpson Así es, bienvenidos a Undertale De hecho Desde que saliste de las ruinas He estado observando tu viaje ¿Qué? Sin mi consentimiento Te van a cancelar Es 2023 ¿Has oído algo? Nah ¿Y tú? Bienvenidas bellezas Al concurso de hoy ¡Ey! Es la canción que utilizan todos los youtubers Démosle un gran aplauso a nuestro maravilloso concursante ¿Cuál concursante? ¿Yo? ¿Nunca has jugado antes preciosidad? ¡Oh! Me dijo preciosidad Pinche gay No hay problema Es muy sencillo Solo hay una regla Responde correctamente ¡Oh muere! ¿Qué? No ¡No me toquéis las pelotas! ¡Ayúdame Lisa Simpson! ¿Cuál es el premio por responder correctamente? Dinero Piedad Coche nuevo Más... ¡Piedad! ¿Ya te gustaría? ¿Qué? ¿Cuál es el nombre del rey? ¡Asgore! ¡Correcto! ¡Qué gran respuesta! ¿De qué están hechos los robots? ¡Metal y magia! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Me está gustando esto! Dos trenes Tren A y Tren B Parten respetivamente 31.054 segundos ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cuántas moscas hay en este tarro? Ok Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Cincuenta y dos! ¡Ah! Veamos cómo vas de memoria ¿Qué monstruo es este? ¡Frogui! ¡Mi compa! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Esto está rigiado! ¿Qué clase de batalla es esta? ¿Por qué carajos les gusta este juego? Aquí va una simple ¿Cuántas letras hay en el nombre Metatón? Eres un payaso ¿De quién está enamorada la doctora Alphys? ¡Andyne! Pero déjame te digo algo ¡Mate a tu crush, maldita Lisa Simpson! Pero Esto solo era el episodio piloto La próxima Más drama Más romance Más sangre ¡Hasta la próxima, Caris! Oh, mira Comida para perro ¡Para este perro culazo! Aquí Aquí es el cuarto De un güey virgen Perdón Perdón De un güey otaku Vale, vamos a ir de este lugar Que me pone los pelos de puntas Alphys actualizó su estado Me acabo de dar cuenta Que no vi a Andyne pelear con el humano ¡Es porque la maté! ¡Acuérdate! ¡Maldita ignorante! Alphys actualizó su estado ¡Güey! Yo no quiero ver los malditos estados de esa Lisa Simpson Bueno, sé que es invencible Ya le preguntaré luego ¡Calamarto actualizó su estado! ¡Invencible! ¡Este perro culazo! Andyne está muerta Enviar Ok, perfecto Vamos a que chingados es esto ¡A la madre! ¡Voy rapidísimo! ¡Quieres interrumpir mi diálogo! ¡Te voy a meter este ataque por donde te cabe, maldito! ¡A la madre! Ahora tengo que regresar para se pudiera hacer mi chiste Espérenme ¡No, no mames! ¡Voy rapidísimo! ¡Soy Flash! ¡Maldita sea! ¡Dejen de ponerme los estados de esa piruja que me valen pinto! ¡Guau! ¡Miren! ¡Sin manos! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡No tengo cámara! ¡No pueden verlo! ¡Ah! ¿Pero qué carajos tengo que hacer aquí? ¡Otra vez! ¡Maldito avión! ¡Ve a estrellarte contra una torre! ¡O dos! ¡Sácate a la burger! ¡Déjame! ¡Ay, güey! Explotó como los aviones que... ¡Güey! Ya dejo de decir esa clase de chistes, güey ¡Nos van a cerrar el canal! ¡Verga! ¡Tienes razón, güey! ¡Perdón! ¡Wey! ¡Genial! ¡Miren esto! ¡Por fin este juego se pone bueno! ¡Ya me aburrí! ¡Vamos a lo que sigue! ¡Vamos por acá! ¡Cabrón, deja! ¡Ya no quiero notificaciones! ¡De las mierdas que publica Lisa Simpson! A ver, ¿quién es el cabrón? ¡Piropo! ¡Ja! ¡Un güey se llama piropo! Nena, debo ser pirata porque este tesoro que me cargo entre las patas está muy tesoro ¡Ay, cómo es ese piropo! ¡No me lo sé, güey! ¡Soy yo! ¡Hace frío por aquí! ¡Ey, eso es un piropo! ¡No empieces, maldito naco! A decir piropos a otro lado, cabrón ¡Maldita sea! ¡Lisa Simpson me está llamando de nuevo! Eh, hola, bueno... ¡No me importan los malditos diálogos! ¡Concha, tu madre! ¡Déjame jugar! ¡Sólo estás interrumpiendo mi gameplay! ¡Ojalá te mueras! ¡Ta madre, déjame en paz! ¡Tengo que decirte algo importante, Alphys! ¡Si no me dejas de hablar! ¡Voy a matar a toda tu familia! ¡Qué pedo, güeyes! ¿Cómo andamos? Aquí bien chill, ¿no? ¿Me dejan sentarme con ustedes? ¡No, cabrón, a chingar a su madre! ¿Cómo que respéntele a Kaka, no, güey? ¡Ojalá y se mueran! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ringa! ¡Oh, maldita sea! ¡Mátenme! ¡Por favor, personaje de Undertale! ¡Quítale el chip a tu maldito celular y cámbiate a Movistar! ¡Me vale pito, concha de la mierda! ¡Ah, mira, güey! ¡Todo ese maldito diálogo era solo para decirme que iba a desactivar el puto láser, Lisa Simpson! ¡Puto diseñador del juego! ¡Simplemente quita el puto láser y ahorrame mis segundos de vida! ¡Míralo, hecho, aquí estás tú, güey! ¡Ábrete sésamo! ¡A mí se me funcionó, Patricio! ¡No! ¡No, por favor! Caral, ¿cómo que? ¿Qué pedo? ¿Acaso abrí Undertale.exe o por qué se fue el piso? ¿Y las paredes? ¿Qué? ¡No, no, no, no! Oye, aquí está un poco oscuro, ¿no? No me voy a enojar, no se preocupe. ¡Por eso usas lentes, maldita ciega! ¡Es obvio que está oscuro! ¿Qué carajos? ¡Oh, no, este hijo de puta otra vez! ¡Cocinando con un robot asesino! ¡Precalentad vuestros hornos porque hoy tenemos una receta muy especial para vosotros! ¿Qué tal les pareció mi voz española, güey? Es bien culera, ¿verdad? Mi encantador ayudante va a recoger los ingredientes. Démosle un gran aplauso. ¡Claro! ¡Vamos, apláudanme! ¡Soy magnífico! ¡Ese soy yo! Vamos a necesitar azúcar, leche y huevos. Entonces tú no puedes preparar ese pastel, calamardo. Oye, ¿qué te sucede, hijo de puta? Y aquí están los huevos, leche, azúcar, flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes que utilizó el profesor Antonio para... Ay, ya, perdón. Nos falta el ingrediente más importante. Un alma humana, ¿qué? ¡Sácate al hambúrguer! Esto se está poniendo bueno. No puede ser. Hola, me has pillado a mitad de algo. Como siempre, cagando el momento. No puedes hacer una sustitución en la receta. ¿Te refieres a usar un ingrediente no humano? ¿Por qué? ¿Y si alguien es... ¿Vegano? Es el peor chiste que he escuchado en mi bendita vida. ¡Esa es una brillante idea, Alfis! ¿Quién escribió el guión de este maldito juego? Aquí está el ingrediente secreto, güey. ¿Qué carajos están...? ¡Ay, pero no seas payaso! Mejor comienza a escalar, preciosidad. ¿Ves ese enorme botón que dice Jetpack? Atento. No me la creo. Por fin se pone bueno este juego, güeyes. ¡Ah, chingad, qué pedo! ¿Estoy jugando Pizza Tower? ¡Ah, ¿entienden? Porque está aventando pizzas. Y estoy subiendo una torre. ¡Ay, cabrón! Me está cayendo la harina. ¡Esto no es harina, es cocaína! ¡Auxilio! ¡De repente tengo un chingo de energía! ¡No mames! Estoy llegando a la cima en putiza. ¡Me encanta este juego, güeyes! ¡Dejen su maldito like! ¡Porque estoy bien pinche drogato! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Vamos, güeyes! ¡Quiero más cocaína! ¡Aviéntame más cocaína, güey, por favor! ¡Ya soy adicto! ¡Sí, venga toda esa maldita cocaína! ¡Sí, toda la cocaína para mí! ¡Maldita sea, soy un cocaínómano! ¡Ahora sí, vamos! ¡Salta el maldito diálogo! ¡Oh, tengo un chingo de energía, vamos! ¡Vamos a una fiesta, cabrones! ¡Vamos al antro! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Ya se me bajó la cocaína, güeyes. De repente tengo un dolor de cabeza muy cabrón. No sé cómo llegué aquí abajo. ¡Wow! ¡Lo hicimos! ¿Qué hicimos? ¡Perdóname, Lisa Simpson! Tengo una laguna mental del tamaño de Nueva Jersey. Por favor, dime. ¿Qué hicimos? No, no me digas, no me digas que lo hicimos tú y yo. ¡No! ¡Porferiría estar muerto! ¿Lo hemos hecho de verdad? ¡No, malditos cabrones que están viendo el video! ¿Cómo pudieron permitir que hiciera el delicioso con Lisa Simpson? ¡No! ¡Buen trabajo, equipo! ¡No! ¡Se sigue poniendo peor! No me digas que esta es la llamada del día siguiente. No. ¿Ves esa construcción que hay a lo lejos? ¡No! Ese es el núcleo, la fuente de energía de todo el subsuelo. ¡No! Ok, vayamos al piso derecho 2. ¡Laralí, laralú, laralá! ¡Laralí, laralá! ¡Ay, qué rápido elevador! ¿Qué supone que eres tú un Teletubi? ¡Soy Hits Flamesman! ¡Qué clase de nombre tan gilipollas es esa! ¡Ay, güey, me hiciste el día, Hits Flamesman! Alfie subió una imagen cenando con la novia. ¡No, no puede ser! Tomó foto de lo que pasó ayer y lo subió a mi Instagram. ¡Por favor, güeyes, no me vayan a hacer bullying! Esta bata y yo no somos absolutamente nada. ¡Nashtablog te ha enviado una petición de amistad! ¡Jamás te olvidaría un hombre tan estúpido como Nashtablog! ¡Maldito fantasma de mierda! ¿Cómo carajos consiguió un maldito celular? ¡Rechazar la estúpida solicitud! Ren, hola, doctora Alfis al habla. ¿Quién? Oh, perdóname, no me había aprendido tu nombre después de las 300 llamadas. Esta es la última vez que ayudo al humano en los puzzles, la mau. ¡Por fin, dime que ya me vas a dejar de enviar mensajes! ¡No! Voy al baño un momento, así que estaré ausente por un rato. Déjenme ver algo, déjenme ver algo, por favor. IGN, review Undertale. ¿Cuánta calificación le dio IGN? ¡Diez! ¡Le dio un diez! ¡Obra maestra! ¡Pero qué carajos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué carajos! ¿Cómo le dio diez a este puto diálogo? No confían en las reseñas, gente. Oye tú, detente. ¡Ay, no más! Son los caballeros negros del Dark Souls. La guardia real ataca, maldita sea. Güeyes, no se preocupen. Yo pasé Dark Souls 1. ¡Pam, pam, pam, pam! Easy Peasy, Lemon Squeezy. Pero por fin un poco de acción, güeyes. Por fin me permiten dejar de escuchar las malditas llamadas de Lisa Simpson. Metaton, estás enfrente de Calamardo, el titanísimo espadachín famosísimo matador de caballeros negros. Y de cualquier otro color, cabrones, ¿ok? No soy racista. Buenas tardes, bellezas y bellezos. Te faltó bellezas, güey. Te van a cancelar. Esto es 2023. Soy Metaton, informando en directo para MTV News. Por favor, encuentra algo digno de ser noticia. Nuestros 10 maravillosos espectadores esperan por ti. 10 espectadores como los que tenías tú en tus streams, Lechu. Oye, pero no tienes por qué recordármelo, güey. Esto es demasiado triste. Perdonen, güeyes, regresemos. El cabrón que me robó el artefacto antiguo. Atención, espectadores. Nuestro corresponsal ha encontrado un perro. Efecto de sonido de audiencia haciendo... Ok, Lechu, ya sabes qué efecto de sonido poner. Gracias, gracias. Ese perro es una bomba. Parece que todo lo que hay en esta área es una bomba. Ese regalo es una bomba. Esa pelota es una bomba. Hasta mis letras son... A su puta madre. 10 obra maestra. Si no desactivas todas las bombas. Esta otra enorme. ¿Cómo esperan que no mal piense eso? Te reventará en pedacitos en dos minutos. Ay, ya, güeyes. Me salté esa parte porque estuvo aburridísima. Se los prometo. No pasó nada relevante y les ahorré tiempo de su vida. De nada. Bienvenido a nuestro salón, cielo. ¿Quieres alguna pastita? Todas nuestras ganancias son para las arañas. Me cagan las arañas. Oh, pero soy fan de Spider-Man. Ok, sí quiero. ¿Comprar un donut de araña? No, m... 9,999 de oro. Tendría que empeñar mi casa. Tendría que vender un riñón. Tendría que vender mi cuerpo y prostituirme. Pero todo sea por ti, Spider-Man. Sí, sí quiero un donut de araña. No tiene suficiente oro, mierda. He acabado comprando un donut. No quería, pero esa chica, aún habiéndole dicho que no, ella no dejaba de mirarme de forma rara mientras cerró la mía a los labios. Ahora me he quedado sin dinero. Este, güey, es el claro ejemplo de un simp. Compré una odona de 9,999 de oro solo porque una chava lo vio bonito. Todos burlémonos. ¡Ja, maldito simp! Alphys, me va... ¡No, m... ¡Todos los putos diálogos! ¡Maldita sea, ven esa chingamera! 10, obra maestra. Oh, no, aquí vamos de nuevo. Primero izquierda, luego derecha, luego abajo, luego arriba, luego derecha, luego arriba, luego izquierda, luego abajo, luego a la izquierda, luego a la izquierda, luego hacia abajo, luego arriba. ¡Qué sencillo! ¡No, un terrorista se va a estrellar contra ese volcán! ¡La casa de Spider-Man! ¡Ay, Spider-Man, tu casa me está dando miedo! ¡Ay, ay, cagón! Escuche que odio a las arañas. ¡Sí, las odio! Pero, pero por Spider-Man les doy chance. ¡Ay, ya no me puedo mover! ¡Me cago en todo! ¡Spider-Man, ayúdame! ¡No puede ser! Es la chava por la cual el otro güey se empeó. ¡Muffet te atrapa! ¿Qué clase de nombre es Moffet? ¡Muffet es el sonido que hago cuando me echo un pedo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Espera, no! ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? ¡Es auxilio! ¡Solo puedo moverme de una línea a otra! ¡Por fin una nueva dinámica! ¡No puede ser que este juego por fin me empieza a gustar! ¡Ya cállate y mándame tus mejores ataques, Spider-Man! ¡Estoy matando a esta cabrón a por ti! ¡Libera, Spider-Man, hija de las grandísimas million putas madres! ¡Sí, sí, cállate! ¡Ay, qué carajos está pasando! ¿Por qué me estoy moviendo? ¡Me estoy mareando, auxilio! ¡Ay, quién es esa cabrón! ¡Spider-Man, así es como me pagas! ¡Todos estos años de ser un fanboy tuyo! ¡Le chuponte el soundtrack de Spider-Man que esta canción ya me tiene hasta la madre! ¡Prepárate para morir, maldito! ¿Qué? ¡No puede ser, no me la creo! ¡Ay, ya, muérete a la nalga! ¡Por fin, maldita sea! ¿Una flor? ¡Ay, esa arañita me trajo una flor! ¡Me cagan las flores! ¡Ay, ahora qué? ¿Otra vez podría ser? ¡Mi amor verdadero! ¡Hasta se sube el vestido! ¡Oh, mi amor! ¡Tienes que huir! ¡Pues el rey! ¡Viene a por ti! ¡Humanos! ¡Humanos! ¡Debeis marchar! ¡Aunque me parta el culo! ¡Te encerrarán en soledad! ¡Lo odiarás! ¡Lo odiarás! ¡Y luego morirás! ¡Qué dolor! ¡Pues sufrirás! ¡Morirás! ¡Qué triste es el amor! ¡Pinche gay! ¡Qué triste que tengas que irte derecho a la mazmorra! ¡Bueno, adiósito! ¡Conche tu madre! ¡Oh Dios, ten piedad del horrible laberinto de las baldosas multicolor! ¡Oh, no puede ser! ¡No vimos este puzzle hace 100 salas! ¡Así es, recuerda las reglas por completo, ¿no? ¡Genial, así no te haré perder el tiempo repitiéndotelas! ¡No, no me la creo! ¡Y será mejor que te des prisa, porque si no la atraviesas en 30 segundos! ¡Serás incinerado por estos chorros de fuego! P.O.B. comiste taquifuego. Con salsa, Valentina. ¡Buena suerte, cariño, concha de la madre! ¡No me la creo, no me la creo! ¡Ok, güeyes! ¡Las rosas son las buenas, ok! ¡Luego la verde, que me envía hacia el azul! ¡Luego la verde, que concha de tu madre! ¡Luego la rosa, hacia el azul! ¡Luego la rosa, luego la azul y la azul! ¡Luego la rosa, luego la verde, que me envía hacia el amarillo! ¡Luego la azul, concha de tu madre! ¡Luego la concha de la lora, ya! ¡Palipintón! ¡Concha de tu madre, ahora sí, alfis de mierda! ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Noooo! ¡Se acercan! ¡Noooo! ¡Se están acercando! ¡Oh, cielo! ¡Noooo, concha! ¡Cuidado, yo te salvaré! ¡Estoy activando el cortafuegos justo ahora! ¡Nunca podrás derrotarnos, no mientras trabajemos juntos! ¡Diez obra, May! ¡Ok, cabrones, ya me voy a saltar todos estos malditos putos diálogos! ¡No tengo maldito pinche tiempo! ¡No puedes oír otra vez, Metatón! ¡Concha de la policía! ¡Puedo disparar láser, toma! ¡Me has derrotado! ¿Cómo puede ser? ¡Eres más fuerte de lo que creía, etcétera! ¡Me da igual! ¡Diez obra, May! ¡Soy el mejor! ¡No, no tengo tiempo para tus mamadas! ¡Me voy a saltar todos estos malditos putos diálogos a la verga! ¡Gracias, gracias! ¡Doy clase los jueves! ¡No cobro mucho! ¡Ay, no esperen! ¡Shrek da clase los jueves! ¡Doy clase los miércoles! ¡Cobro un chingo! ¡Oh, no puede ser! ¡Eres mi compísima! ¿Recuerdas mi nombre? ¿Lo recuerdas? ¡Claro! ¿Cómo olvidar a Flamas? ¡McCoy! ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo has podido vencerme con tanta facilidad? ¡La cara, güeyes! ¡Lo amo! ¡Furros, no se les ocurra! ¡Ey, Calamardo! Si te vas a la derecha del hotel, creo que puedes vender tus cosas, güey. ¡Vira, mira! ¡Ay, cabrón! ¡Este callejón oscuro me van a saltar! ¡Ay, no! ¡No es cierto! ¡Es la tienda de las feministas! ¡Ok! ¡Vendamos! ¡Gracias, pero! ¡O sea! ¡No necesitamos nada! ¡Maldita sea! ¡Espera! ¡Te pago mil de oro! ¡Si consigues que meta tan firme mi trasero! ¡Mi cara! ¡Mi cara! Después de leer esto Diez obra maestra Es una pared normal y corriente ¡Gracias, Dios! Porque no luzco como a este güey ¡Bienvenido al emporio de hamburguesas, MTT! ¡Quiero vender algo! ¿Por qué este tipo me quiere vender cosas? ¡Este es un restaurante de hamburguesas! ¡Solo quiero sobrevivir! ¡Bienvenido al emporio de hamburguesas! ¡Te compraré! ¡No me toquen las pelotas! ¡Como que una hamburguesa por 120 de oro! ¡Pues te vendo algo! ¿Qué me dices? ¿Quién te crees que eres? ¡Pues alguien que tiene algo que vender, güey! ¡Pues quién más! ¿Quién te crees que eres? Bueno, adiós al haber... ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! ¡Que tengas un brillantástico diña! ¡Güeyes! ¡No entren ahí! ¡Hay un psicópata! ¡Knock, knock! ¡Servicio de habitaciones! ¡La vas a matar, perro! ¡Tienes mi conejo de canela! ¡Sí, tengo un conejo de canela! ¡Aplastas el conejo de canela hasta volverse fino! ¿Cuál papel? ¡Lo deslizas bajo la puerta! ¿Eh? ¡Así es como me gusta! ¡Tome una propina! ¡Has conseguido 99 de oro! ¡Soy rico! ¿Por qué tan triste, Moco? Parece ocupado. ¡Ah! ¡Es que el güey suelta a Moco y luego lo limpia! ¡Y luego vuelve a soltar a Moco y luego lo limpia! ¡Qué existencia tan más perturbadoramente triste! ¿Quiénes son, papus? ¡No, no me toques las pelotas! ¡No me importa lo que me tengas que decir! ¡Me está aventando crucifijos! ¡Es un güey católico! ¡Que no quiero que me exorcises, por favor! ¡Yo sí creo en Dios, papu! ¡Ah! ¿Qué carajos? ¿Quién es este güey? ¡Se ve bien mamadísimo! ¡Tiene un chingo de vida! ¡Adiós! ¡Goodbye! ¡Ándele, güey! ¡Ya sabemos que sabes un chingo de idiomas! ¡No presumas tanto, maldito duolingo! ¡Qué fácil! ¡A la madre! ¡Ese güey me dio 150 de oro! ¡Por fin! ¡No me importa, maldita! ¡Esto es un trabajo para calamar lo detectivísimo con el pito más grande del mundo! ¡Fácilísimo! ¡Tengo el pito más gigantesco! ¡Hay 100 de oro dentro de la papelera! ¿Lo tomas? ¡Nah! ¡Se la creyeron! ¡Claro que voy a agarrar 100 de oro, estúpidos! ¡No más! ¡Esos dos güeyes me están atacando! ¡El güey de Bloodborne y el güey de Dark Souls! ¡Abracadabra! ¡Eh, cabrón! ¡No, los católicos no creen en la magia! ¡Pinche hipócrita! ¡270 de oro! ¡Te amo! ¡Más feministas! ¡Ahora sí! ¡Con todo este oro sí les puedo comprar cosas! ¡Quiero su más fina armadura y su más fina pistola! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Ahí estás, Kari! ¡Es hora de tener nuestro pequeño encuentro! ¡Métate un me vale, papuro pito, todo lo que digas, maldita sea! ¡Si me viera todos los diálogos, estaría aquí toda la p*** madrugada! Oye, ¿qué está pasando? La puerta se ha cerrado sola. Lo siento, gente, la programación anterior acaba de ser cancelada, pero tenemos un episodio final que los volverá locos. Güeyes, esta es la batalla final del juego. ¡Drama auténtico, acción real, sangre de verdad! ¡Pues ahora sí, maldito! ¡Qué pedo! ¡Ya deja de hablar para poder matarte, concha de tu madre! ¡Me vale pito, pam, 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 pam! ¡Oh, no puede ser, estoy jugando Galaga! ¡Eso hombre de ahí está jugando Galaga! Esa es la batalla más aburrida que he jugado en mi concha, es binda. ¡No le puedo hacer nada de daño! ¡Oh, no sé lo que está pasando ahí dentro, pero no te rindas, ¿vale? ¡Sí, güey, gracias por las palabras de apoyo! ¡Maldita cuatro ojos! Parece que es un buen momento para hacer que Metatón se gire. Ok. ¡Metatón, date la vuelta! Le dice a Metatón que tiene un espejo detrás suyo. ¡Oh, un espejo! ¡No, cierto, tengo que estar perfecto para nuestro gran final! ¡Oh! ¡Vamos, estoy dándole clic al botón, maldita sea! Acabas. Sí, acabé, qué rico. De pulsar mi interruptor. ¡Ah, carajo! ¡Ay, se le vio el pito! ¡Cielos es bellísimo! ¡Metatón X hace su estreno. No mames, como que mi ex. ¡Ahora sí lo puedo matar! ¡Let's fucking go! Empieza a escribir qué es lo que más te gusta de Metatón. ¡Su culo! ¡Precioso lo buenos y breves. Dos veces bueno. ¿Por qué no te enseño el mío de paso? ¡Óyeme! ¡Deja de hablar de sexo! ¡Ah, qué pedo! ¿Qué fue ese maldito ataque? ¡Bastardo tramposo! Tengo que comer algo, tengo que comer algo. ¡No, ya no tengo nada! Tarta de caramelo, la de que me dio Toriel. Tus puntos de salud se han rellenado. ¡Perfecto! ¡Un solo golpe más! ¡Un solo golpe más! ¡Let's fucking go! ¡Valiste! ¡A puro pito, Metatón! ¡¿Qué?! ¡Ahora sí, gilipollas! Sí que eres lo bastante fuerte para vencer a Asgore. ¿Quién? No he prestado atención a la historia desde el primer episodio. Bueno, es hora de que te vayas. ¡Lo haría si dejaras de hablar, estúpido! Me las he arreglado para abrir la puerta. ¿Estáis? ¡Oh, Dios! ¡Metatón! ¿Estás? Oye, no te preocupes por ello. Yo siempre puedo construir otro robot. ¡Y yo siempre puedo volver a matarlo! ¡Hija de la vi... ¡Ay, no! Yo quería regresar para comprar más vida. ¡Me cago en todo! ¡No me sigas! Así que ya estás a punto de conocer a Asgore. Debes de estar muy emocionado. ¡No! ¡No sé quién chuchas! ¡Es Asgore! ¡No he seguido la historia! Un alma humana no es lo suficientemente fuerte para cruzar la barrera. Hacerlo requiere un alma humana y un alma de monstruo. ¡Ah, no te preocupes! Se mató a todos los monstruos hasta ahorita. Ya tengo un chingo. No te preocupes. Tendrás que llevarte su alma. Tendrás que matar a Asgore. Bueno, adiós. Laralí, laralú, laralá. Matar a Asgore lo haré ahora. No tengo más que un sartén, un delantal, un tutu viejo y el trozo de muñejo de nieve del primer episodio. ¡Ey, perfecto! Es la casa de Toriel. Hace mucho tiempo, un humano. ¡No me importa! ¿Cómo mato a esos cabrones para que dejen de hablar? ¡Por favor! Ya, por fin, por favor, que no me tope con otros cabrones. ¡No! Mientras voy a ver Instagram o algo en mi teléfono. Por favor, es el maldito diálogo 300.000. Ya me quiero ir. ¡Pues la madre! 10. Obramaí. Ay, güeyes, me volví africano. Es chica. Güeyes, me volví de color humilde, de la nada. ¿Qué pedo? ¿Qué es este lugar? Está bellísimo. Por fin voy a ganar el juego, güeyes. Esta es la sala del trono. Aquí tomaré mi trono. Como rey de Undertale. ¡Déjame pasar! Por fin has llegado. El final de tu viaje está a la vuelta de la esquina. En unos momentos conocerás al rey. Eso es después. Ahora serás juzgado. Juzgado por cada una de tus acciones. Por cada punto de experiencia que has obtenido. Que son los P. Ah, yo te digo, brother, los P. Son los peruanos, P. Significa puntos de exterminio. ¡Qué carajos! Pues yo soy el que más puntos de exterminio tiene. Porque me chingue a todo el mundo. ¡Júzgame! Dice la Biblia que el que juzgue será juzgado. Cuando matas a alguien, tus peruanos aumentan. Ya entendí, güey. ¿Cuánto tengo? Ya dímelo, conche tu madre. Ahora lo entiendes. Es hora de comenzar tu juicio. ¡Por fin, güey! Mira, en tu interior. Ok, ok. Vamos a meditar un poco. Un poquito de mindfulness. ¿De verdad has hecho lo correcto? ¡Claro que sí! Pues si no, no me llamaría calamardo. ¡Tentaculas! Yo siempre hago lo correcto. Y considerando lo que has hecho, ¿qué harás ahora? Pues si no te quitas de en medio, lo siguiente que voy a hacer es partirte la madre. Sinceramente, no importa demasiado lo que hayas dicho. ¡Es el güey que se hecho un pedo cuando lo conocí! ¡Ah, no, no lo hagas! Genial, otro payaso de mierda en mi vida. A veces actúas como si supieras lo que va a pasar. Como si ya lo hubieras experimentado todo antes. Te prometo que yo no he jugado a este juego, ¿ok? Güey, ya diles a todos calamardo. ¡No lo digas! ¡Cállate! 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 ¡No lo digas! ¡Cállate! ¡Te dije! No se preocupen, güeyes. Esta es mi primera vez jugándolo. Si tienes algún tipo de poder especial. No es tu responsabilidad hacer lo correcto. ¡Ah, chinga! No sabía que estaba aquí tratando con Spider-Man de Tobey Maguire. ¡No! Sucio asesino de hermanos. ¡Oh, concha de la madre! ¡Ah, es que me chingué a papiros! ¡Me lo chingué, papu! ¡Lloró como perra! ¿Me oyes? ¡Qué bonito jardín! Hola, ¿quién carajos eres tú? Oh, ¿hay alguien ahí? ¡Pues sí, güey! ¡Volteate, maldito ciego! Ya casi ha acabado de regar estas flores. ¡Pum! Madre, se está miando por todo el pastizal. Mira, ya se levantó la pija y se la metió al cierre. Ya está. ¡No mames, esto riel disfrazada de hombre! No sabes cuánto deseo ofrecerte una taza de té. Con que británico, ¿no? Ya sabes cómo son las cosas. No, no sé cómo son las cosas, concha de tu madre. ¡Explícamelo! ¿A dónde vas, güey? ¿Estás listo? ¡Que sí, cabrón! ¡Oh, sácate a la burger! ¿Qué es esto? Estoy saliendo de la Matrix. Esta es la barrera. Si por algún casual tienes asuntos pendientes, por favor, haz lo que debas. Ok, el fin del mundo puede esperar. Voy a ver si puedo regresar por vida, cabrones. ¡No mames! Ver, papu, da unos heladitos para las batallas finales. Digo, no es como si yo supiera que es la batalla final, ¿eh? ¡Ya la cagaste, güey! ¡Cállate! ¡Todo porque tú me dijiste que ya es el final, maldito! ¡Maldito spoilero! ¡Ahora sí estoy listo para partirte la madre! ¡Maldito Toriel Mujer! Una extraña luz llena la sala. El crepúsculo brilla por la barrera. Parece que tu viaje por fin ha terminado. ¡Por fin, concha! Humano, fue un placer conocerte. ¡Güey! ¡Nos conocemos de hace cinco segundos! ¡Asgore! ¡Ata ahí este güey es Asgore! ¡Qué pedo! A mí quien chuchas me importa a quien sea Asgore. ¡Qué pedo con esos malditos ataques! ¡Concha! ¡Me está bajando un chingo! Ok, primer heladito. ¡Vamos, Asgore! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Y te haces llamar el rey de Undertale! ¡Toma! ¡Aprendí tus movimientos! ¡No podrás más hacerme pito, Asgore! ¡Si yo pude pasar por la tortura de los diálogos de este juego basura! ¡Puedo con cualquier cosa que me avientes! ¡No, güeyes! ¡No tengo de otra! ¡Tengo que comerme al muñeco de nieve! ¡Le prometí que lo iba a llevar al fin del mundo! ¡Pero tengo que rellenar mi vida! ¡Lo siento! ¡No! ¡Sácate a la burger! ¡Le puso hack de velocidad! ¡Toma! ¡No puede ser! Así que así es como es. Recuerdo el di... ¡No puede ser! ¡Más diálogos, concha! ¡Me vale pito tu hijo, cabrón! ¡Los voy a asaltar todos! ¡Si no estaría aquí todo el puto mes de septiembre! ¡Luchar! ¡Te daré tu último golpe! ¡Sácate a la burger, Tori, el hombre! ¡¿Qué tú otra vez, maldita flor?! ¡Así que por fin lo pillas en este mundo! ¡Es matar o morir! ¡¿Qué carajos?! ¡Me cerró el puto juego esa maldita flor?! ¿A qué carajos?! ¿Qué está pasando, güeyes? ¡Abrí el Undertale.exe! Flowey, 9999, ¿continuar o reiniciar? ¡Continuar! ¡Ah, qué carajos! ¡No, no puede ser! ¿Cómo que Undertale.exe es verdadero? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Ah, excelente! Aquí hay una estrella. ¡No puedo! ¡Ah, qué carajos! ¡¿Cómo que archivo eliminado?! ¡Concha de la lora! ¡Buenas! ¡Las tengo! Soy yo, Flowey. Flowey la floró y el nombre más estúpido. Vaya, Homerito, has montado con ese vejestorio. Oye, oye, más respeto por nuestro rey. Sin ti nunca habría podido derrotarle. Pero ahora, con tu... ¿Qué clase de cara es esa? Está muerto el rey. Y yo tengo las almas humanas. Se siente genial tener de nuevo un alma dentro de mí. ¡Qué asco! Cabrón, hay niños viendo esta chingadera. Ay, perdón por las palabrotas. Necesito un alma más. Antes de volverme un diodo. ¡Anda ya, cabrón! ¡Te quiero matar! Te salvaré sobre tu propia muerte. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Pues sí que eres idiota. ¡Oye! ¿Qué carajos estoy viendo en mi pantalla? ¿Qué putas madres es eso, güeyes? Es la florezca... ¡Qué mierda! ¡Quítalo, güey, está horrible! ¡Ah, concha de tu madre! ¡Ya me está partiendo la madre! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¿Qué clase de ataques son esos? ¡Ah, concha! ¡Ya me bajo toda la vida! ¿Por qué no puedo subirme la vida, coño? ¡Auxilio! ¡Game over! ¡Pues no me dejas subirme la vida, concha! Esto no es más que una pesadilla. ¡Y nunca vas a despertar! ¡Ay, jajaja! ¡No sabía que eras el Joker! ¡Ah, me cerró el juego otra vez, puta madre! ¡Deja de reírte, estúpida! ¡Deja intento otra vez! ¡Sí, sí, ya! ¡Sálta de la intro! ¡No me importa! ¡Voy a tener que ver esta mamada cada vez que vuelvo a intentar esto! ¡No me la contes, boludo! ¡El cabrón que diseñó esto está enfermo de la cabeza! ¡Maldita sea! ¡No puedo hacer nada! ¡Llamen a Dios, cabrones! ¡Llamen a Dios, por favor! ¡Patético! ¡Ahora sí que vas a morir! ¡Ah, sí! ¡Déjame ver o Instagram en lo que llegas a la batalla! ¡¿Qué pedo?! ¡Concha de la madre! ¡Me estoy a punto de morir! ¡Actuar! ¡Pides ayuda! ¡Oh, por fin algo diferente! ¿A quién pedí ayuda? ¡Spiderman, ayúdame! ¡Oh, no puede ser! ¿Quién me ayudó, güeyes? ¿Quién me ayudó? ¡A la madre! ¿Qué pedo con el cabrón que está en la tele? ¡Puta madre! ¡Estoy en Hiroshima y Nagasaki! ¡Auxilia! ¡Luchamos! ¡Ahora sí, papu! ¡Ya le bajé cuatro de vida! ¡No me toques las pelotas! ¡Openheimer, hijo de puta! ¡Unos zapatillas de ballet! ¡Yo soy fanático del ballet! ¡Soy fanático de lo sensual y del arte! ¡Ahí está, perfecto! ¡Vamos, agarra todas las notas musicales! ¡Toda la puta mina que pueda! ¡Ah, qué batalla tan más fácil, eh! La verdad, es la batalla más fácil que he jugado en mi... ¡Ja, ja, ja! ¡No, mamá! ¡Estoy a punto de morir, papus! ¡No me la creo! ¡Ay, por lo menos ya no pusiste tu maldita intro que me estaba dando cáncer! ¡Qué carajos, me está aventando salchichas! ¡Muerte, destruir, tristeza, desesperación, horror, muerte, pesadillas, muerte, rutina! ¡Corromper, pesadillas, asesinamiento, terror! ¡Corromper, pides, ayuda, masacres, desesperación, corromper, corromper, odio... ¡Creatividad, validio, éxito, soñador, piedad! ¡Concha, no agarre ni madres! ¡Eso, denme todos los huevos, denme todos sus huevos! ¡Pónganme sus huevos en la cara! ¡Agarra todos estos corazoncitos de colores! ¡Sí, papu! Undertale es LGBTQF y XYZ. La defensa de Flowey ha bajado a cero en hambre. ¡El juego me está agarrando la mano! ¡Quién quiera que me esté ayudando! ¡No necesito tu estúpida ayuda! Calamardo puede hacerlo todo solo. Entonces edita tú tu propio video, güey. ¡Cállate, estúpido! No hablaba de eso, hablaba del juego. Por favor, edita mi video. Te amo y te doy un besito. ¡Ese maldito ataque es el más bastardo! ¡No lo puedo ni esquivar! ¿Qué está pasando en mi pantalla, maldita sea? ¡Ya lo maté, güey! ¡Ya no tiene vida! ¡Ah, perfecto! ¡Qué fácil estuvo la última batalla, eh! La verdad. ¡Esto no puede estar pasando! ¡Tú! ¡Tú! ¡Eres idiota! ¡Concha! ¡Deja de insultarme a la verga! ¡Sácatelo! ¡Ah! 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 ¡No necesito ayuda de nadie, güey! ¡Déjame, te parto la madre! ¡Tú y yo a golpes, cabrón! Pide ayuda, a ver si te atreves, grita a la oscuridad, mami, papi, que alguien me ayude. ¡Déjale digo a mamá, bro! ¡Mamá, ¿nos ayudas? Ahora sí, ya llegué. Ahora sí, güeyes, ya viene mi mamá a jugar, pero seguiré haciendo yo el comentario. ¿Qué están haciendo? ¡Sala, venga! ¡Soy epiléptico, viceme, cabrones! ¡Mamá sí que te partió la madre, maldita flor! ¡Basta! Parece un testículo. ¡Luchar, chinga, su madre! ¡Después de todo lo que me hiciste pasar, estúpida! ¡Toma! Sabía que lo tenías en ti. ¡Qué fácil estuvo este juego! Es una flor normal y corriente. Entonces déjale escupo. Calificación de calamardo. Dos de diez. Mucho texto. ¡¿Quién putas estuvo y fue?! Ahora tienes que ver este otro video, porque jugaremos otro juego desde el principio. Y si te lo pierdes, significa que estás pero tontísimo.